Filosofía del Derecho Filosofía del Derecho por Friedrich Hegel 357 Tercera parte La Ética Sección Tercera El Estado C. La Historia Universal 1. El Mundo Oriental 355 Este primer mundo constituye la intuición universal que deriva de la totalidad natural patriarcal en sí indivisa, sustancial en la que el gobierno del mundo es teocracia el soberano también es sumo sacerdote o dios la constitución del Estado y la legislación son a la vez religión así como los preceptos religiosos y morales o mejor dicho, sus prácticas son igualmente leyes del Estado y del Derecho en la magnificencia de esa totalidad la personalidad individual sin derecho perece la naturaleza exterior es directamente divina o un adorno de Dios y la historia de la realidad es poesía las diferencias desplegándose según los distintos aspectos de las costumbres y del gobierno del Estado vienen a ser, en lugar de las leyes a pesar de la simple práctica ceremonias serias, minuciosas y supersticiosas accidentalidad de un poder personal y de un dominio arbitrario y la organización en clases se convierte en uniformidad natural de castas el Estado Oriental es vivo solamente en su movimiento que, porque en él mismo nada es estable y lo que es constante está anquilosado avanza hacia el exterior y se transforma en furia y devastación primaria la quietud interna es vida privada e inmersión en la debilidad y en la languidez el momento de la espiritualidad todavía sustancial natural en la formación del Estado que, en cuanto forma constituye en la historia de cada Estado el punto de partida absoluto se pone de releve y se demuestra en los estados particulares históricamente y, a la vez con profundo sentido y enseñanza en la obra de la caída de los estados naturales Berlín 1812 del doctor Stur con él ha sido abierta una vía para la consideración racional de la historia de la constitución y de la historia en general el principio de la subjetividad y de la libertad consciente de sí es demostrado allí en la nación germánica y, aunque el tratado sólo llega hasta la caída de los estados de natura ese principio ha sido desarrollado hasta donde en parte aparece como inquieta movilidad arbitrio humano y destrucción y, en parte en su forma particular como sentimiento y no ha sido desenvuelto hasta la objetividad de la sustancialidad consciente de sí hasta la legalidad orgánica y, en parte or Gracias.